que pasa pingatitos estamos en otro nuevo video de roblox y estamos en en hail break y bueno pues estamos con dos queeners lila y ximeni da un saludito para vosotros y es que aquí estamos señor que le pasa al cuello osea estaba mirando al cielo en plan si si aquí hay un juego super interesante pero bueno y escúchame y si y ximenita tiene un caso de rol al juego o sea que no puede pasar salir puede haber como como lo explico que no por ejemplo hemos aparecido todas en el comedor pero que no puede hacer es salir por la puerta se le muro invisible para ximenita entonces se me buscó a mí también pero digo de que se me salió me dijo algo de de server shutdown algo así de velo veja a ver vamos a escapar no puedo salir a poner que mala suerte suerte pero que que molle es este que molle es este puesta y un tic hay que me muere la risa a ver dónde se ha aparecido vale pues está o fuera o no sé al patio pues el patio al patio al patio a ver al patio donde está no te veo 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 está lloviendo madre mía que guay es todo esto al patio no estás voy a poner no estás no estás o si bien la partida y nos ha dicho está en el patio cuando yo no la veo no la veo lo no sé como que lo sabes como que lo sabes se nos ha dicho que estás en el patio que preguntas más arrasado porque no lo digo por qué no lo dices tengo el super lag madre mía madres madre mía el lag no se te va el lag no se te va para nada el lag no se te va para nada pero si nos dice en el patio y nos ha dicho que tiene super lag madre mía pues nos escapamos pues nos escapamos escapamos Lila le voy a poner Lila hola mi amigo me puedes dar tu cake card gracias vamos a perseguirle vamos a perseguirle hasta el fin del mundo vamos a perseguirte gracias voy a coger una escopeta no 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 me tumbes amigo no ayuda que no voy a matarle o que no me estáis contando esta no no me vais a contar le maté a ver esta pistola esta cosa la cake card la cake card ya estoy ya estoy salgo 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 por la puerta tengo una cake card tengo la cake card corre nos escapamos no nos escapamos por aquí corre ven 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 corre vale nos escapamos uff corre Lila Lila que haces madre mía que me muero de la risa corre escápate corre ahora nos tiramos pues aquí no no me he caído dentro no no me ha rezado no Lila no escápate 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 ah no que sigo viva que haces eh voy a que pasa que no he entendido lo que me han dicho pero me han quitado mi cake card no sé por qué o el que ha puesto que ha puesto bueno vale vale adiós a ver amiga hola mi amiga como estamos voy a coger mi pistola me quiere matar esta señora vale bien esta no tiene la cake card no me no me lo estás contando así si la tiene yo digo no tiene la cake card eh Lila 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 ¿dónde estás? Lila no a ver Lila pues Lila te espero por el otro lado a ver o no o no o no ayudita ayudita que vieron poli que vieron poli por qué me siento sin que estaba ahí en plan no me mata me mata se me está en shock por eso no les habla no me mata me mató no no me mató no no Lila Lila ¿dónde estás? Lila 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 detrás tuyo my friend que estoy desnuda no soy prisionera soy desnuda hola Lila que te rico ay que me muera la risa hola hola que tal hola hola estoy desnuda estoy desnuda estoy desnuda estoy desnuda desnuda da hashtag hashtag pues el da no me lo coge da xd ya no soy ya no soy soy una prisionera xd ya no soy una prisionera hola amigo Sí, sí, arréstanos, arréstanos Que ya, es que como Yo no sé qué soy, a ver Soy un prisionero Ay, se ha unido otra suscriptora Ariel Hola Hola, Ariel Que ponerlo eso Guau Pues tanto mayúsculas Y tú, es que esto ya es una ¿Queréis ver mi body? Pues no Pues si no lo vais a ver en vuestra vida Mi body Es que, ya ¿Cómo me puedo tapar? Pero ya, lo bueno es que Ya no soy una prisionera, o sea, voy desnuda Ariel, señora ¿En serio? Uy, voy a poner ¿En serio? ¿Qué nombre Más Bonito Aquí viene un chico en plan Mira, yo soy un inocente, de por vida Amigo Me vas a dejar la Kikar, ¿no? Gracias Gracias, eh Gracias Me la estás dejando Me la estás dejando Me la estás dejando Y al escaparnos Corre, corre Por vuestra Corre, corre Corre, corre Corre Tengo la Kikar Tengo la Kikar Tengo la Kikar Tengo la Kikar No, me han arriesgado Pero estoy desnuda Ay, que me mola la risa Estoy desnuda Por favor, que siga desnuda Ah, mira, que bien Que sigo aquí Eh, viva Desnuda Ay, que me mola la risa, por favor Ay, que me mola la risa Es que no puedo más con la risa Es que esta risa es muy fiesta No, vale Sorry, hola, hola ¿Qué tal? Hola, amigos Aquí hay muchos amigos No, me has arrestado otra vez Pues nada Voy a estar aquí, ¿no? ¿Me mandes a la cárcel? Ya, demasiado No, ya estoy aquí ¡No! Tengo el traje De prisionero No Quería estar desnuda Me gusta Me gusta más estar desnuda Pero no A ver, vamos a ver Es que hay trucos Que aquí pueda Que haya una cake card Bueno, espera Antes de nada O sea Lavarnos los dientes, ¿no? Antes de escapar No Vale, ya está Bueno, pues ahora Vamos a subir Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Déjame pasar Aquí no hay nadie Que ha robado un banco No hay ningún criminal Estos son unos policías Demasiado buenos Hola, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Le pongo toda la mayúscula ¡Wow! Que le he puesto Estoy aquí Estoy aquí Aquí Y aquí sería Vale, esto sí me funciona Eh, vamos así Vale, ven Vamos a escaparnos Sí, ¿dónde? Tiene la cake card o algo ¿Me dejas tu cabeza Para escalar por aquí? Uf Te haces daño ¿Qué es esto? Y yo digo Que si su sonido Y yo digo ¿Aquí hay una abeja o qué? A ver, mira A ver Nos podemos escapar Por aquí están ¡Uf! ¡No! No me ha dado tiempo Están cámaras Ok Ok Cámaras Aquí hay cámaras Ok Me estás metiendo miedo Y avanza por el swag Swag Yo tengo mucho swag A ver Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¡Ah! No lo sabía Madre mía ¡Qué inventazo! Vale Nos hemos escapado ¡Uf! Nos hemos escapado todos aquí Y en plan Los policías habrán quedado en plan ¿Qué hacen estos? Madre mía ¡Uf! Me he escapado Ven, Lila, Lila, Lila Lila No, Lila, ¿dónde estás? Lila, ven Ven Corre, ven Nos montamos en el mismo coche ¿Vale? Y nos escapamos de los polis Y tenemos nuestra vida O sea Yo de Yo nunca he sido un criminal Ya No es Nunca he sido un criminal O sea Tienes que respetarme Y yo conduzco ¿Vale? Me voy a cambiar el coche Kitty ¡Ay! También se han unido a otras suscriptoras ¿Sí? Madre mía Vale Nos escapamos Corre Vamos a montarnos Y que pasa el coche Porque las ruedas son invisibles ¿Qué le pasa el coche? ¡Que no puedo! ¡Oh no! Nos está persiguiendo un policía Y no me ha pierdo de mi cuenta ¡Ay! Que estaba bien Corrado el coche Madre mía Vamos a cambiarle el color del coche En la ciudad Y nos tenemos que ir a una base En 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 los criminales Que no sé dónde está En su pelo Nos metemos aquí dentro ¿Vale? Y vamos a tunear nuestro coche Exit Vale Ya estamos con nuestro cochecito Super Molón De la muerte Por favor ¿Quién va a decir que este no es un coche de carrera? Esto es un coche A ver No tengo la queica Tenemos un problema ¡Buen! Vamos a por armas Sí No Nuestro amigo ¿Nos quieres ayudar? ¡No! Adiós Qué triste No sé No sé qué he puesto He puesto No sé por qué Pero bueno ¿Estás ahí Lila? Sí Estamos aquí Como antes Vale Yo me voy a sentar aquí Pensando Uff Qué pena Estábamos libres Pero por mi culpa Estamos aquí Qué bueno Ya salgo Lila Te ayudo Lila Tenemos que salir de aquí Ah mira Ya salido Vale Venga Corre Nos vamos a escapar Nos vamos a escapar Vamos a tener nuestra vida Eh ¿Estás aquí? Sí Bien Vamos a hacer Explotar la pared ¿Por qué nos gusta hacer criminales? A ver Lila ¿Sigues aquí? Sí Muy bien Muy bien Muy bien Nos escapamos Por aquí ¡Madre mía! Se nos está uniendo ¡Ah! Espera Mermag No No es suscriptor Suscriptor Entonces A ver Que pone aquí Unifriend Slayer Vale Kitty Y Panda Loco A ver Voy a poner Hola Hola Panda Corre Corre Que se me va Que se me va Me he quedado Lagueadísima Me he quedado Lagueadísima Ayuda 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 A ver Voy a poner Hola Kitty Y Hola Kitty Y Panda He puesto Panada He puesto Panada Ay que me va Vuela la risa He puesto Panada Panda Perdona Lo siento He puesto Panada Ay que gracioso Soy por favor Ayudita Ya puedo Por fin Bien Ya está Ven Corre Venga Vamos corriendo Por nuestro coche Por nuestro coche Que es super kawaii Por cierto Es super kawaii Como lo sabemos Eh ya Somos unos criminales Muy bien Aquí el coche Lo suave Aquí el coche Lo suave Eh Voy a poner Estoy grabando Estoy Grabando Sorry A ver Espérame Espérame Lila Wow Policía Y un criminal En el coche Lila Tenemos que entrar Corriendo Vale Ya estamos aquí Vamos a tunearle Y pues Mira Mi matricula es A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F A, B, C, D, G, H, I A, B, C, D, G, H, I Nos vamos a chocar Porque como somos unos criminales Madre mía Madre mía Madre mía Lila Ah, vale Es que como he tocado ahí En el icono de Lila Pensé que se había caído del coche Ya va de caer Que la había tirado del coche ¿No? Que me he sentido Eso Ay Tienes 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 Ahora sí Ahora mucho mejor Es que yo digo aquí No podemos tenerlo ¿Podemos tenerlo? ¿Me saludas? Ok Ok Un saldito para ti Y voy a llamarte Lila A ver Kitty Vale Vamos a tunearlo A ver Tengo mucho dinero entonces Vamos a tunearnos un poco más A ver El motor Nivel 5 50.000 18.000 La licencia Queen Teresita Queen Voy a poner Queen 500 Vale Ya está Ya tengo matrícula La suspensión A ver Yo quiero A ver Porque La normalidad High Son De Como precio A ver ¿Esto qué es? No El motor Los cristales ¿Qué son? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¿Qué pone? No sé ¿Dónde estamos? Yo Yo qué sé No sé ¿Qué es esto? ¿Cuál tenía yo? No Sí ¿Venéis? Uf Yo digo Aquí hay un policía Y nos matas No Quiero salir del garaje Vale Vale Vamos a salir ¡No! Quiero salir del garaje No Mira Tienen estos coches A ver Vamos a irnos A comprar Unas cositas Sí Vamos a la panadería A comprar Si somos Oliminales Ya Vale No Lo que íbamos a hacer Es encontrar una sala secreta A ver si la encontramos Nuestro coche Creo que es demasiado Mola Y con nuestra matrícula Vale Vamos a necesitar La rampa Vale No Lo que necesitamos Es Es La base criminal A ver ¿Dónde sale? Guau Aquí me voy a la tierra Y es que no me funcionaban estos controles Will Luego me hablas por el chat Ok A ver Madre mía Me estoy chocando con todo Ok No sé conducir para nada Para nada Estoy llamando todo Sí Y sí A ver ¿Qué queréis? Decidme lo que yo recibo Hemos estado por ahí ¿No? Vamos a hacer un salto mortal Salto mortal Uuuh Vamos a hacer un castelar cruces Uuuh No sé qué es El shift El shift El shift creo Que sí Corremos más Vale Aquí ¿Qué es? ¿Qué es esto? Seguía un parking Para más esto Eh Mira hay uno que se llama Cha 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 Ah no Que eso es A ver No sé No sé ¿Qué se se ha hecho? ¿Qué es esto? Uuuh Llegamos 20 minutos 22 segundos Bueno a ver Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Le voy a poner ¿Por qué? ¿Qué es eso? No sé Lela Eh Nos despedimos Despe Des Pedimos Ven Voy a poner Lela Nos despedimos A ver Cómo salgo Ahora A ver Y bueno Pues hasta aquí El video Y si os ha Ah vale Esto es aquí Eh A ver Aquí Y bueno Pues hasta aquí El video Y si os ha gustado Da like Maita Rivera Monsejo A medio Hasta la próxima Adiós Miau